El peso muerto es uno de los ejercicios de fuerza más ampliamente utilizados por entrenadores, fisioterapeutas y deportistas en general, que buscan diferentes objetivos, incluyendo estética, rendimiento y salud. Así, existen numerosas variantes del ejercicio de peso muerto que tienen diferentes efectos en la biomecánica del ejercicio y la activación muscular. En este post ya te hablábamos de la óptima coordinación necesaria entre musculatura abdominal y del suelo pélvico para un correcto desempeño de ejercicio. Concretamente, cómo mejorar la sinergia entre oblicuos abdominales y suelo pélvico en el peso muerto. No dudes que un buen conocimiento sobre cómo y cuánto se activa cada músculo en cada variante de peso muerto te permitirá pautar programas de redactación funcional específicos dirigidos a la musculatura que quieres reeducar. El peso muerto se puede definir como un ejercicio dominante de cadena posterior, pero en función de la variante utilizada puede cambiar significativamente la implicación de diferentes musculaturas. Esto depende en gran medida de la relación entre la flexión de rodilla y la flexión de cadera, es decir, de si el ejercicio utilizado se hace más dominante de la famosa visarra de cadera o más dominante con visarra de rodilla. Por ejemplo, cuando las caderas permanecen más altas que las rodillas durante la ejecución, se requieren menos grados de flexión de rodilla, como ocurre en el peso muerto convencional. Debido a esto, el tronco se vuelve más horizontal que en movimientos que involucran una mayor flexión de rodilla. En consecuencia, el esfuerzo recae principalmente en los músculos extensores de la cadera, como los glúteos, los isquios y el gemelo interno. Por otro lado, en las variaciones que implican mayores grados de flexión de la rodilla, como el peso muerto sumo, se produce una mayor activación en los músculos extensores de la rodilla, como el basto medial, el lateral y también en el tibia anterior. No obstante, la literatura científica pone más el foco en la musculatura flexora o extensora y en las adaptaciones cinemáticas en el plano sagital, pero hay mucha más laguna al referirnos a la apertura de cadera y, por lo tanto, al plano frontal. Y en este plano, la activación de las doctores debe ser cuidadosamente evaluada y tenida en consideración para la pauta de tratamiento. Por lo tanto, ¿cómo puedes elegir de forma precisa qué ejercicio y variante potencia los músculos ductores de la cadera para tu paciente con pubalgia o patología de cadera o rodilla? Te lo voy a enseñar con un caso real. Sandra tiene 26 años y es un profesional del fitness. Tiene un amplio dominio de la técnica del peso muerto y no presenta dolor o una limitación funcional. Le vamos a pedir que realice dos series de peso muerto. La primera será peso muerto convencional y la segunda será un peso muerto sumo. El procedimiento de la prueba es el siguiente para ambos test. Misma carga, 40 kilos e idéntico timing, que será guiado por un metrónimo a 30 bits por minuto en ambas pruebas. En la fase de bajada va a efectuar control excéntrico de la carga, es decir, no la va a dejar caer. El foco interno lo va a poner en hacer la maniobra de valsalva, reteniendo aire y aumentando la presión intraabdominal antes de iniciar la fase concéntrica. Se va a capturar y expresar la actividad muscular en la gráfica de RMS del músculo adductor mayor del miembro derecho. Fíjate en los resultados. Tenemos por un lado que el RMS medio del adductor mayor derecho en el peso muerto convencional es de aproximadamente 55 o 56 microvoltios. El RMS medio del adductor mayor en el peso muerto sumo será de 85 o 86 microvoltios. En la modalidad peso muerto sumo la activación de la musculatura adductora es un 60% superior que en el peso muerto convencional. ¿Por qué se puede producir esta variación? La literatura maneja diferente hipótesis. Una de ellas podría ser que una mejor palanca global en la valiente sumo, por la posición más recta del tronco, permite levantar más carga y registrar mayores niveles globales de activación. Otra podría ser que una mayor elongación pasiva de estructura en la cara interna del muslo generará más mecánica adductora en la valiente sumo. También podría ser que una mayor fuerza intencional del pie hacia la adducción de cadera isométrica contrarrestada por mayor fuerza de rozamiento en el suelo aumente esa activación. Por lo tanto existen cambios cinemáticos y el estereome gráfico reseñables entre las variantes de peso muerto. La posición relativa de tronco, bisagra de cadera y de rodillas serán decisivas a la hora de reclutar una determinada musculatura en cada variante. La modalidad sumo registraría mayor activación de la musculatura adductora de cadera. Con la electromigrafía puedes validar cambios en los patrones de activación entre diferentes ejercicios que te permitan elegir la mejor opción para tus clientes. Nos vemos en el siguiente post.